...por todo lo que estáis diciendo, vamos a ver. Por un lado, el capital quiere subir la jornada laboral a 65 horas y va a haber un tanto por ciento tan elevado de gente parada. En vez de repartir el trabajo entre la gente útil y la riqueza entre la gente útil, quieren hacer lo contrario. Pero nosotros deberíamos ser suficientemente listos para que negarnos absolutamente a trabajar más de lo que debemos trabajar. O sea, deberíamos negarnos pero de frente. O sea, que si hay que hacer huelgas, se hacen huelgas, si hay que salir a la calle, se sale a la calle y si hay que romper, se rompe con lo que hay aquí de compré. Es que me da miedo que la sociedad que le voy a dejar a mis nietos es tan negativa como la que yo me encontré en el año 39 cuando nací. He vivido todo el franquismo, he sido una esclava, he trabajado en el servicio doméstico, he trabajado en una cadena de producción, he sido una esclava del trabajo y resulta que llevo luchando toda la vida por algo mejor y le voy a dejar a mis nietos un mundo todavía más negativo que el que tenía cuando vine al mundo. Y fijaros lo negativo que era. Y otra cosa que me gustaría apuntar es que estamos en Madrid. Cuando yo vine de Alemania, en el año 77, había 7.500 presos en las cárceles españolas. Ahora hay 67.000 presos. 67.000 presos que todos son pobres y no han cometido delitos. Porque los culpables de la guerra de Irak, los culpables de la miseria del mundo, los culpables de que cada segundo de nuestra vida se muera un niño de hambre, esos no están presos. Y la culpa la tiene el pueblo desde abajo. La televisión, de acuerdo, o sea, a mí qué me importa si se casa la doquesa de Alba o si... Es de verdad, es que es tan demencial el rollo que pone la televisión para escuchar las noticias y te cuentan una sarta de gilipolleces que ni te van ni te vienen ni son lógicas ni normales y tienen embobado al pueblo, pero tienen embobado al pueblo porque el pueblo se deja embobar. Porque la verdad es que yo no entiendo a las personas que todavía tienen la mente clara y que todavía son gente joven que agachan la cabeza y hacen lo que el capital quiere. O sea, cuando vas al curro, que te quitan la mitad de tu sueldo y que tú te agachas la cabeza porque no te puedes quedar sin la otra mitad. Pero ¿cómo que no?